Música Siglos pasados, hombre, enviado a esta tierra, interviviente, sin nada diferente, sin nada atrayente, hay los ojos de la gente. Música Personas cegadas lo despreciaban o rechazaban y maltrataban ser humanos, llenos de compasión, acostumbrados a este dolor. Sin darnos cuenta, el cargaba con nuestro propio sufrimiento, en su alma le pesaba todo este gran tormento. Se los llevaron injustamente, como cordero, al matadero, rumio demente, callado estaba, sin defenderse de esa gente. Música Culpable hallado fue castigado por nuestra propia rebeldia, justificado lo amastrado por causa de nuestra rabonía. Culpable hallado fue castigado por nuestra propia rebeldia, justificado lo amastrado por causa de nuestra rabonía. Culpable hallado fue castigado por nuestra propia rebeldia, justificado lo amastrado por causa de nuestra rabonía. Música Sacrificio de sangre que ha traído, paz a este mundo y un camino de conexión con el gran ser superior. Música Sin rencor en su corazón, él se entregó como regalo y el pecado, el alabado, el de mi pueblo, el de mi mano. Securado entre malvajos, como perro despreciado, el perdón me ha regalado y el pecado con su mano. Música A la muerte se ha entregado y la luz nos ha mostrado, él es grande, entre los grandes, él ha resucitado. Música Culpable hallado fue castigado por nuestra propia rebeldia, justificado lo amastrado por causa de nuestra rebeldia. Rebeldia, justificado lo amastrado por causa de nuestra agonía. Música Culpable hallado fue castigado por nuestra propia rebeldia, justificado lo amastrado por causa de nuestra agonía. Culpable hallado fue castigado por nuestra propia rebeldia, justificado lo amastrado por causa de nuestra rebeldia. Música A la muerte se ha entregado y la luz nos ha mostrado, él es grande, entre los grandes, él ha resucitado. Música 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 Música